que nos da mucha alegría poderlo escuchar en el día de hoy. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Camilo, y adelante. Gracias, profe Pedro. El profesor Lorenzo Blanco es catedrático de didáctica de la matemática en la Universidad de Extremadura en España. Su labor docente e investigadora se centra en la formación de profesores de primaria y secundaria y la caracterización del conocimiento de los profesores. Como temas diferentes en sus investigaciones y publicaciones, ha considerado la resolución de problemas, el dominio afectivo y la evaluación en matemáticas. El profesor Lorenzo fue presidente de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, primer editor de la revista Avances de Investigación en Educación Matemática, y colabora con numerosas revistas del área. Ha colaborado con diferentes universidades latinoamericanas de Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, México, Honduras, entre otros países. Les recuerdo a todas las personas que se encuentran en sala que esta conferencia tendrá una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente. Durante la conferencia no tendremos interrupciones ni sesión de preguntas, ya que al finalizar la conferencia abriremos una sesión de preguntas de alrededor de 15 minutos. En este momento, si tienen alguna pregunta, podrán realizársela al profesor Lorenzo por medio del chat. Sin más demora, doy paso a nuestro conferencista del día de hoy, el profesor Lorenzo Blanco. Profe, muy buenas tardes para usted y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Bueno, es para mí un placer. Quiero agradeceros esta invitación, a Camilo, por todos los contactos que hemos tenido previos, y a Pedro, amigo, entrañable y compañero de muchos eventos aquí en España y Bogotá. Por lo tanto, siempre estar entre amigos es para mí reconfortante y agradable. Bueno, entrando en el tema, en la conferencia del entorno urbano como contexto y como pretexto para hacer matemáticas, pues habla de, bueno, de mirar nuestro entorno, mirar la ciudad con ojos matemáticos. En esta exposición voy a partir de dos recomendaciones curriculares para favorecer el aprendizaje matemático. En primer lugar, la resolución de problemas es el contexto para enseñar y aprender matemáticas. Y, en segundo lugar, que el entorno urbano es un recurso didáctico que aporta elementos significativos para favorecer el desarrollo cognitivo y el desarrollo afectivo de los estudiantes en relación con la educación matemática. Describiremos algunas tareas matemáticas que nos quieren mirar la ciudad con ojos matemáticos y caracterizaremos, de alguna manera, las tareas que iremos proponiendo. El objetivo último de este trabajo, de estos trabajos que estamos desarrollando actualmente, pues es sugerir un cambio en los problemas matemáticos escolares, hacerlos más motivadores y más cercanos a la realidad social y cultural de los estudiantes. Este sería un poco el esquema que vamos a seguir. Hay cinco apartados y el sexto, que sería la bibliografía. De alguna manera, ahí iremos haciendo referencia a cómo el entorno urbano nos sugiere tareas, contenidos concretos para desarrollar nuestro quehacer dentro y fuera del aula. Empiezo la primera referencia a matemáticas y sociedades y quiero iniciar brevemente con alguna referencia a la historia. Me parece importante, curioso, esta primera cita de El Quijote, un libro extraordinario en todo su contenido, pero que también en él habla de las matemáticas en tres sentidos que me parecen muy interesantes que tienen que ver con el contenido de las matemáticas. En primer lugar, la cita que dice que el caballero andante ha de saber matemáticas porque a cada paso le ofrecerá tener necesidad de ellas. Es decir, las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana. La segunda referencia que dice que les han de traer ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, indimutables, con demostraciones matemáticas que no se pueden negar. Como cuando dicen, si de dos partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son iguales. Es decir, habla del rigor, de la fiabilidad de las matemáticas. Y la última, que resulta curioso en la época en que se escribió, que dice, y cuando no entiendan de palabra, hásele de demostrar con las manos y ponérselos delante. Es decir, que parece que está haciendo como un llamado a recurrir en la enseñanza de las matemáticas a actividades manipulativas y actividades en las que los estudiantes puedan ir a trabajar y construir determinados conceptos. La historia de la matemática, la historia en general, la historia de la sociedad, van juntas. Se puede hablar de muchísimas aplicaciones a través de la historia que nosotros podemos utilizar. Es evidente que los hombres primitivos tuvieron que comparar pesos, que medir longitudes, distancias para intercambiar bienes, realizar construcciones donde utilizaban figuras geométricas y representaciones matemáticas. Los números mayas y otras civilizaciones del continente americano tienen también evidencia del uso, en su momento, de determinados contenidos matemáticos. La música, con los números pitagóricos, la búsqueda de la belleza a partir de las proporciones en figuras como el rectángulo y el pentágono, el uso del número de oro, la sucesión de Fibonacci, en construcciones como el Partenón, como la Mona Lisi de Leonardo da Vinci, son reflejos claros del sentido de la matemática en nuestra sociedad y son ejemplos a los que podemos recurrir. O el juego está en el origen de la probabilidad. Como vemos, en la historia hay muchísimos elementos que podemos recurrir a ellos para mostrar que la matemática ha estado presente en la historia de las civilizaciones y en la historia del hombre. Actualmente, evidentemente, la recolecta, el tráfico y análisis de los datos, los big data, son las bases de las empresas modernas, cada vez más globalizadas y con enorme poder sobre nuestras decisiones cotidianas. Es evidente que una de las preocupaciones debe ser el hacer que los problemas y las actividades que hagamos sean realmente motivadoras para los estudiantes. Bien, en la educación matemática tenemos que tener en cuenta dos aspectos, el dominio cognitivo y el dominio afectivo. La educación matemática tiene que ayudarnos a captar la información, a describir, analizar, a interpretar y comprender la realidad como aspecto fundamental para poder predecir resultados y tomar decisiones adecuadas. En relación a este objetivo, trabajar en el entorno inmediato parece conveniente y tiene pleno sentido. Pero también el currículum de matemática nos habla de valorar su utilidad, la autoestima, la seguridad, las actitudes. Es decir, son aspectos, el dominio cognitivo y el dominio afectivo que están profundamente unidos, están interrelacionados y que se condicionan mutuamente. No podemos prescindir, evidentemente, del dominio cognitivo, pero en absoluto podemos dejar de considerar el dominio afectivo por su incidencia y su influencia en el aprendizaje de las matemáticas. Esto es una imagen de Badajoz sencilla que nos va a servir para ilustrar la primera tarea que vamos a proponer. Pero la voy a justificar de la siguiente manera. En la resolución de problemas, en los currículums de matemáticas, se habla de dos aspectos en relación a la resolución de problemas. La primera es plantear, enunciar, inventar problemas, intentar crear modelos de lo que sucede. Y la segunda parte es resolver problemas. Son diferentes los vocablos, como digo, inventar, enunciar, plantear, formular, todos con la misma intencionalidad. En esta misma crisis que vivimos ahora con el virus, se ha puesto de manifiesto la importancia de las matemáticas para captar la información matemática de las situaciones concretas de la sociedad, diseñar modelos a partir de los datos para predecir comportamiento o tomar las decisiones oportunas. Y en este sentido es como entendemos, además, que las matemáticas pueden ayudar a un mundo mejor, como ya se señala en el eslogan del Día Mundial de las Matemáticas del año 21. Mirad, como digo, son dos tipos de actividades sobre la resolución de problemas. Inventar y formular problemas y resolver problemas. Nosotros estamos viendo, en este caso, un estanque, una fuente, un puente viejo de Badajoz, y nosotros podemos llegar allí y podemos plantear de principio qué podemos conocer del estanque, qué problemas podemos plantear en relación al estanque. Podemos estimar la capacidad del vaso, podemos estimar y calcular el volumen. Evidentemente, cuando llegamos allí, no tenemos ningún dato ni ninguna referencia sobre ello. Esto nos sugiere un problema muy interesante que hemos desarrollado en numerosas ocasiones en el curso de formación de profesores, que es el siguiente. A partir de la capacidad del estanque, enunciar diez problemas cuya pregunta fuera ¿cuál es el volumen del cilindro? Fijar que no estamos proponiendo la resolución de ningún problema. Estamos proponiendo enunciar y plantear problemas que permitan, en su desarrollo, calcular el volumen del cilindro. Cuando hemos planteado esta situación con los alumnos, con los estudiantes, en primer lugar surge la primera referencia, que es volumen, es base por altura. Pero a partir de ahí ya se desarrolla en base a la superficie del círculo y a la altura. Con lo cual, ahí ya estamos hablando del radio y de la altura, pero al hablar del radio surge automáticamente la referencia al diámetro o la referencia a la longitud de la circunferencia. Es decir, que ya se están ahí planteando diferentes situaciones, diferentes problemas que los estudiantes van enunciando. Quiero decir de manera clara que cuando un estudiante enuncia un problema, como en este caso, que se le pide para calcular el volumen del cilindro a partir del radio de altura, del diámetro de altura o de la longitud de la circunferencia, implícitamente y mentalmente está resolviendo el problema. Podemos profundizar más, ir al aspecto de la superficie lateral, cómo se genera un cilindro, el volumen, la referencia al cono, y a partir de ahí ver diferentes ejemplos. Es decir, que con este planteamiento que nosotros hacemos, denunciar diez problemas, cuya figura sea calcular el volumen del cilindro, estamos trabajando sobre todas las relaciones. Recuerdo en este respecto la cantidad de veces que los alumnos, en las pruebas de evaluación, se quejan al profesorado y dicen, «Profe, este problema no lo hemos hecho», cuando realmente hemos cambiado algunas pocas situaciones. Podríamos haber planteado desde el principio y haber dicho, «el vaso de la fuente tiene forma de cilindro, calcular su volumen, sabiendo que el radio de la base es 0,5 y la altura 0,75». Evidentemente, son dos maneras de abordar la resolución de problemas y a nosotros, las dos absolutamente necesarias, pero a nosotros no parece que en la primera hemos trabajado muchísimo más conceptos de matemática. Como digo, las dos son completamente necesarias y complementarias. Cuando hablamos de problemas, queremos señalar cuatro aspectos, los contextos donde se formulan, los formatos para la presentación, las fuentes para los datos y las tareas del resolutor y las estrategias de resolución. En este caso concreto, nos vamos a referir solamente a los contextos real, realísticos, matemáticos y recreativos y los demás aspectos irán surgiendo en algunas de las tareas, pero no constituyen la referencia importante en lo que vamos diciendo. Mira, uno de los aspectos fundamentales que hay en la resolución del problema es la transferencia de conocimientos fuera del aula. Como se señala en muchas ocasiones y en muchos currículos, los estudiantes deben entender que las matemáticas son una parte integrante de las situaciones del mundo real y de la relación con otras materias curriculares. para ello es necesario atender a que sean capaces de transferir los aprendizajes sobre los problemas propuestos en el aula o situaciones fuera de ellos. Y claro, nosotros podemos proponer el problema de calcular el volumen, el problema que estoy señalando, y los alumnos lo podrán resolver. Sin embargo, cuando estos mismos estudiantes están resolviendo, por ejemplo, calcular el volumen de esta almena de la Alcazaba de Badajoz, nos decía algo muy significativo. Profe, no se puede calcular el volumen porque la altura no la podemos calcular. La altura es inaccesible. Es decir, que esa transferencia de conocimiento de las actividades del aula a actividades similares fuera del aula no es inmediata y requiere también de su trabajo y su esfuerzo. Por eso, es importante tener en cuenta los diferentes tipos de problemas y trabajarlos todos porque todos y cada uno desde su perspectiva aportan el conocimiento matemático. Volviendo al ejemplo del volumen de la almena, nos va a significar de manera clara la diferencia que hay entre los cuatro tipos de problemas en el contexto real, que sería calcular el volumen de la almena con un metro y allí que el estudiante se lo averigüe como pueda, el contexto realístico en el cual nosotros ya le damos los datos pero situamos el volumen en el objeto concreto, el contexto matemático que es prescindir de la referencia concreta y hablar solamente de objetos matemáticos o el último contexto que sería el matemático recreativo o manipulativo en el cual sería construir una pirámide de papel recortable y a partir de ahí calcular los datos. ¿Ves que el contexto real y el contexto manipulativo tienen una cierta relación de manipulación, de hacer matemáticas? El contexto realístico y el contexto matemático, aunque aparentemente son iguales, también se establece diferencia entre. vamos a fijarnos en matemáticas en contexto real en relación a los paseos matemáticos y para eso propongo el siguiente problema. Supongamos que caminamos con una persona en silla de ruedas y nos encontramos una rampa de azot a un edificio. ¿Cumple la rampa con las condiciones de accesibilidad? Claro que este es un problema muy importante porque es algo muy cotidiano, es algo muy común y es algo que la matemática nos resuelve esta situación. Para resolver este problema, este tipo de problemas reales, evidentemente, la creación de un modelo matemático, en este caso es sencilla, la aplicación de técnicas matemáticas y la traducción a la realidad para analizar la validez y tomar las decisiones. Esto es algo cotidiano, usual y que tiene que ver mucho con los problemas de accesibilidad que nos encontramos muchas veces con las personas que tienen algunas dificultades de movilidad en los edificios. Ver el modelo matemático es simple, simplemente un triángulo, en este caso, medir una pendiente y ver qué nos dice la legislación a este respecto. La legislación varía de unos países a otros, de unas ciudades a otros, pero en términos generales se acerca a lo que hay, pongo, recorridos iguales a tres metros, la pendiente será inferior al 10%. Luego volveremos también sobre otras cuestiones sobre pendientes. Es un ejemplo de un problema real en el cual nosotros relacionamos las matemáticas con lo que es la educación para la ciudadanía. Algo que es muy importante en nuestro país. Los itinerarios matemáticos como recursos didácticos. Espacios para contextualizar las tareas matemáticas. Fijaros, cualquier elemento de nuestro entorno puede servirnos para hacer actividades. Los museos, Bogotá, recuerdo, el Museo de la Ciencia, las plazas magníficas, la fachada de los edificios, cómo medir la altura de un edificio, de una farola, rampas, espacios públicos. Es decir, cualquier elemento puede servirnos. La cuestión está en mirarlos con ojos matemáticos para ser capaces a partir de ahí sugerir actividades concretas. Esta vez, voy a hacer alguna referencia a un libro que publicamos en el año 2017 que es actividades en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz tiene la historia de nuestra provincia y de Extremadura desde hace miles de años y ahí se va reflejando la cultura. Nosotros voy a poner solamente como ejemplo dos actividades que nos parecen muy significativas y muy importantes. Mirad, en una de las vitrinas aparece un brazo, el brazo de mármol, encontrado en un pueblo de Badajoz, en Capilla, y en la ficha, en la parte de la derecha, en la ficha, nosotros decimos en esta sala se encuentran diferentes esculturas que nos van a servir de pretexto para hacer algunos cálculos y estudiar las proporciones del cuerpo humano. Así podemos conocer, así podemos encontrar en una vitrina el brazo de una escultura. Los romanos cuando construían las esculturas hacían el cuerpo, la cabeza y los brazos independientemente y luego los acoplaban. De esta manera repetían un cuerpo y luego le colocaban las cabezas y los brazos. Pero tenían que tener cuidado para que todas las este cuerpo tuvieran las mismas proporciones. Fijándonos el brazo que hay en la piscina, ¿podíais estimar cuál sería la altura del humano? Es muy importante también cómo los estudiantes son capaces de ingeniársela para ser capaces de buscar la proporción. En cualquier caso, este problema que es, como dice en el estudio de la conferencia, un pretexto, no más que un pretexto para trabajar las matemáticas, en este caso la proporcionalidad, nos puede llevar a estudiar el número de oro en la Mona Lisa, pero además también nosotros podemos, a partir de la medición de las manos, los pies, diferentes partes del cuerpo de los propios estudiantes en el aula, a partir de ahí generar una serie de datos que pueden ser comparados con los estudiantes del centro o con sus progenitores y a partir de ahí hacer estudios estadísticos y cálculos aritméticos de mucho tipo, con lo cual no solo nos permite trabajar la proporcionalidad, sino que además nos darían datos para poder trabajar otros conceptos matemáticos, aritméticos o estadísticos. Otra de las vitrinas que aparece en este museo es una vitrina donde aparecen monedas romanas. Esta actividad que no estaba sugerida al inicio surge porque un alumno o un estudiante en un momento determinado nos pregunta cuál es el número de monedas que ahí había. Nosotros no lo sabíamos en ese momento pero rápidamente se nos ocurrió la actividad que era cada uno que anote en un papel independientemente la cantidad que hay ahí de monedas y además anote el procedimiento por el cual lo ha estimado. Según el nivel nosotros a partir de ahí podemos realizar si estamos en primaria pues evidentemente podemos utilizar cálculo aritmético pero si estamos en secundaria podemos utilizar ya gráficas sobre las cantidades que los alumnos nos dan. Ahí veis las gráficas de los estudiantes ya de primero y segundo de secundaria. Debo decir de manera anécdota que la primera vez que hicimos esta actividad la media de las cantidades dadas por los dos primeros grupos eran de 715 y de 807 siendo 820 el número de monedas que había según las indicaciones del director del museo. Esto nos permite hablar de la ley de los grandes números y de otro tipo de puntos. Esta misma idea ya nos sugerió otro tipo de actividad. Las fachadas de los edificios la fachada de los edificios es un elemento que es muy importante porque el visionado de una fachada el análisis de una fachada nos permite de alguna manera seguir también como ejemplo para explicar el modelo de Van Hill para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. De alguna manera seguimos en el análisis espontáneo que hacemos en las fachadas de alguna manera como digo seguimos un proceso muy parecido al de los niveles de Van Hill. Así al observar la primera vez una fachada o una plaza como la de Bogotá que estáis viendo en la imagen de una manera podemos visualizar y describir algunos elementos y atributos en relación a la misma. En una segunda mirada empezamos a apreciar y a reconocer ciertas propiedades de los elementos que vamos reconociendo lo que podríamos permitirnos un análisis sobre su composición incluso ir profundizando sobre determinados conceptos matemáticos. La identificación de polígonos regulares o irregulares circunferencias elipses espirales prismas nos permiten ir profundizando sobre cosas la referencia a la simetría a la igualdad a la proporcionalidad. En algunas ocasiones podemos trabajar sobre elementos directos de la fachada pero en otras ocasiones podemos hacerlo a partir de imágenes publicadas o de fotografías que podamos obtener con los móviles que hoy son al uso por parte de todos los equipos. Una actividad muy significativa es cuánto mide la altura de la catedral de Bogotá. Para esto vamos a recurrir a un trabajo que hicimos hace muchísimo tiempo interesante para medir la altura. Evidentemente la sombra es el elemento más recurrente pero también los espejos o simplemente la posición como veis en la parte de la derecha del niño tumbado con un palo porque de lo que se trata fundamentalmente es de buscar elementos para la triangulación de la buscar ahí el teorema de Tales que nos permita digamos hacer la proporcionalidad de los elementos que podamos medir en cualquier caso siempre podemos medir al menos dos o tres elementos. Una actividad muy curiosa os la dejo para vosotros y bien los libros que es escribir y justificar y es manera diferente de calcular la altura de la catedral de Bogotá con un cronómetro. Os la dejo simplemente la manera más interesante si alguien conoce al responsable de la catedral le puede decir dígame usted cuánto mide la altura de la catedral y yo le regalo el cronómetro. Sería una manera también útil resolver esta situación evidentemente aparece en muchísimos conceptos de matemáticas y de física. Es un problema ya con muchísimos años. Aquí traigo la fachada de la estación de Estambul. Los rosetones están presentes en numerosos edificios con numerosas formas. Ahí veis ese rosetón que a mí me parece magnífico. Bueno, pues identificar, nombrar y relacionar diferentes conceptos biométricos que aparecen en el rosetón. Si nosotros a partir de un momento determinado podemos darle el valor a cualquiera de los lados o a partir de ahí podemos establecer diferentes problemas de cálculos de perímetros, de áreas, problemas geométricos al uso. Actualmente podemos encontrar rosetones con cierta facilidad no solo en los edificios. Las chantas, los tapacabús de los coches, los anuncios de las tiendas, y el análisis, como digo, el análisis de las formas que aparecen y su reproducción manipulativa por las herramientas tecnológicas con el estrogebra es una actividad que resulta muy interesante. En la fachada de los edificios no solo podemos ver conceptos geométricos, a veces los significados de las figuras en diferentes culturas o religiones y sociedades en referencia a la mitología clásica, la religión cristiana, la islámica, la masonería, etcétera, son elementos que aparecen en las fachadas y que nos permiten relacionar estos elementos con lo que es la historia y la cultura una de las cosas que aparecen en las fachadas son los arcos. Esta es un pueblo de Llerena en Badajoz donde hemos estudiado los diferentes arcos y a partir de ahí como veis son ejemplos que podemos encontrar en cualquier fachada si miramos la ciudad con ojos matemáticos. A veces nos encontramos con fachadas muy simples bueno pues esta es una figura muy interesante cuando nosotros le decimos a los alumnos que identifiquen la figura nos van a decir que eso es un rombo y ahí se aparece claramente la discusión entre la relación entre el rombo y el cuadrado entre el rectángulo y el cuadrado y las clasificaciones de los diferentes os dejo os dejo esta imagen que he retomado recientemente de las redes dice mantel cuadrado 150 por 250 evidentemente la figura del cuadrado aparentemente simple tiene algunas veces ciertas dificultades esta otra fachada es una reja que aparece en un edificio simple la reproducción del dibujo de la fachada ya es interesante bueno pues yo dejo como un reto como un reto el encontrar en ese dibujo o en esa vidriera al menos 35 conceptos geométricos de los que aparecen en los textos escolares volvemos otra vez al de las rampas este es un problema muy interesante porque además el problema tal y como lo estáis viendo en esta diapositiva está perfectamente enunciado cumplen las escaleras con las normas de accesibilidad la 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 descripción de la escalera la huella y las condiciones que aparecen que deben de cumplir las las escaleras para que sean accesibles están sacadas siempre de un texto de arquitectura en el que se tiene que refirme es una forma de presentar un problema y que evidentemente tiene que ver como digo con la educación para la ciudadanía nos llevaríamos una sorpresa si analizamos las pendientes y las escaleras de nuestro entorno y comprenderemos que algunas asociaciones y algunos ciudadanos nuestros se quejen ¿qué significa realmente cuando en una carrera ciclista se dice que la subida es del 12% pues aquí en la página MAD City Map que os aprovecho para sugerir que os entréis hay también itinerarios de Colombia y itinerarios de Bogotá vemos un parque infantil el que nos puede permitir ya ahí calcular las pendientes y trabajar la geometría o dependiendo del nivel en el que nunca podrán contarse todas las estrellas que nos rodean de todas sería inútil basta con contar la mitad y multiplicar por dos bien la relación con los datos numéricos es una relación muy interesante pongo este ejemplo para buscar elementos en una ciudad que nos pueden permitir trabajar con elementos ahí os pongo dos plazas son de Badajoz plazas en las que se suelen desarrollar numerosos eventos deportivos manifestaciones concentraciones actuaciones culturales de todo tipo y siempre el problema es cuántas personas caben depende los organizadores dicen mucho y los contrarios al evento pues dicen muy poco estudiar las dimensiones de la plaza la dimensión útil de la plaza establecer un dibujo a escala el número de personas por metros cuadrados las cuestiones de seguridad en fin ahí aparece una cantidad de problemas que nos permiten o nos ayudan a delimitar el número de personas y al mismo tiempo trabajar ver que las matemáticas es útil en determinadas condiciones en la parte de la derecha podemos ver unos naranjos que hay en la plaza del ayuntamiento de Badajoz estos naranjos producen naranjas amargas con lo cual cuando a nosotros a los estudiantes les decimos son naranjas amargas que no son útiles para el consumo siempre vienen las dudas si se utilizan para las mermeladas para esos tipos de cosas con lo cual esto es un pretexto para relacionarnos con otras materias que ocurren cuál es la producción del naranjo cuántos naranjos hay en total cuántas naranjas puede producir un naranjo cuál sería la producción estimada de naranjas de la plaza con lo cual ahí los naranjos es un pretexto para relacionar determinados problemas aritméticos y de paso profundizarse en este caso sobre un elemento de la ciudad a los escolares la obtención de datos en una ciudad es numerosa existen diversas fuentes para la obtención de datos el conteo de personas en una esquina el vehículo que pasan por un determinado lugar la estimación de la longitud de un puente o de una avenida la medición del ruido en las calles ya se pueden bajar las aplicaciones fácilmente al móvil para ver los decibelios de los ruidos ver cómo fluctúan y a qué niveles llegan y compararlo con lo que nos dice la medicina sobre el ruido que puede soportar el hombre para no tener determinadas dificultades determinadas deficiencias las estimaciones de los estudiantes sobre estas situaciones nos proporcionan numerosos datos que podremos considerar para estudiar algunos estadísticos comprobar la media si la media se acerca o no a los datos reales a los datos que proponemos la obtención de datos reales de decibelio nos permite analizar los datos para conocer la realidad dando así valor a la aritmética y a la estadística y conocer más sobre el entorno en el que estamos viviendo el análisis la extensión de datos o análisis y tratamiento en diferentes situaciones de la ciudad además de aprender matemáticas podría llevarnos a conocer algunas cuestiones importantes de la vida de los ciudadanos como pueden ser los problemas del tráfico la contaminación ambiental o la contaminación otro elemento bueno que es una muy importante para el tema de la proporcionalidad los suelos los suelos de las ciudades es muy interesante podemos encontrarlo de muchos elementos de muchas maneras encontramos muchísimas formas que nos permiten calcular sobre ellos algunos son solamente el diseño vemos que hay figuras a veces que aparecen un poco a veces en los textos escolares y otros son más estudiados o nos permiten otro tipo de actividades esto es una plaza la plaza de San Andrés la plaza de Cervantes de Abajón que nos permite estudiar sus dimensiones su suelo y su y otro tipo de conceptos simplemente como decía antes la reproducción de los dibujos pues ya a partir de ahí nos permite trabajar numerosas actividades el suelo tiene piedras negras y piedras blancas un empedrado portugués el año 1888 que vaya mucho tiempo precioso y nos permite hacer determinados cálculos como veis hay de determinadas cosas incluso los rectángulos se aproximan a la proporción aurea pero podemos encontrar suelos como este la plaza de San Francisco donde vemos una serie de cuadrículas que nosotros podemos aprovechar para proponer determinada determinado juego los laberintos numéricos en el primer caso de la izquierda llegar al 15 los cuadrados mágicos o simplemente cualquier tipo de operaciones que le permitan a los niños simplemente utilizar el suelo como un paseo normal esto es utilizar la calle para hacer matemáticas el día escolar de las matemáticas pues es un día muy interesante para sacar los niños a la calle y hacer estos juegos y sorprender a los ciudadanos voy acabando el mobiliario urbano unos elementos comunes fáciles de observar interesantes desde la perspectiva de la educación matemática de ciudadanos en este caso los problemas que podemos plantear sobre los maceteros incluyen no solo las dimensiones sino el coste de cuánto vale la arena cuánto vale la plantar y de alguna manera nos adentramos también en la educación ciudadana para ver que deteriorar a veces este tipo de materiales produce para la ciudad diríamos un coste económico importante ahí os quedo una figura de mis recuerdos en Colombia son unos elementos como digo fáciles de observar son muy interesantes desde la perspectiva de la educación matemática de ciudadanos resulta interesante porque a veces podemos ver figuras como el tronco de cono o este prisma que no es reconocido por los estudiantes como un prisma y simplemente cuando le dice qué figura es no son capaces de dar un vocablo o un concepto de los que aparecen en los libros de texto de luego la palabra prisma aparecerá nunca que simplemente un prisma con una base a este respecto es interesante también y nos puede llevar a hablar sobre la posición en la que se presentan siempre las imágenes en los libros de texto que también produce un cierto error bien terminando en la última parte los itinerarios matemáticos el tipo de actividades que deben ser puestas en contexto real impliquen manipulación diferentes estrategias tienen que ayudar a consolidar el conocimiento matemático desarrollado en las aulas no pueden ser intimidades al margen de lo del aula tiene que haber una relación tremenda y además tienen que permitir la construcción de un nuevo y significativo conocimiento permitir generalizar procedimientos no la repetición fórmula o mecanismo aprendido en la escuela y desde luego la interacción con otras disciplinas como hemos estado viendo con la educación para la ciudadanía la historia la comunicación etcétera y potenciar el desarrollo de diferentes competencias lingüísticas matemáticas sociales y cívicas requieren un proceso propio fijar el gran problema de los pasiones matemáticos y de las actividades fuera del aula es que los estudiantes la llegan a ver como una situación una cuestión anecdótica que la recuerdan con gusto pero no la identifica dentro de su proceso de aprendizaje por eso la preparación de estos paseos de estas actividades tiene que ser concienzudo incluso con actividades de evaluación la evaluación es muy importante sabéis que aquello que no se evalúa no se no se consigue y finalmente porque recurrir a las rutas matemáticas a los paseos matemáticos sugieren otra visión de las matemáticas un cambio de actitud para favorecer su aprendizaje la relación entre aspectos cognitivos y aspectos afectivos sugieren contextos concretos más sugerentes para los problemas escolares ejemplifican la utilidad de la matemática son integradores de saberes al visualizar el patrimonio humano urbano desde otra perspectiva y son fáciles de programar motivadores y ayudan a transferir el conocimiento matemático fuera del agua con esto os dejo la bibliografía básica que quedará en la presentación a la que podéis recurrir y bajaros y termino la exposición alguna pregunta muchas gracias por vuestra paciencia y ahí tenéis toda la la referencia por si queréis seguir en contacto o seguir profundizando sobre muchas gracias y terminado por mi parte camilo muchísimas gracias interesante damos cierre a la conferencia y abrimos la sesión de preguntas en ese momento el chat está disponible para eso entonces quien tenga alguna pregunta podrá realizarla en el chat profesor lorenzo lo invito a abrir el chat de la plataforma estoy aquí tranquilo no hay problema quito la presentación exacto perfecto ahí en el chat en el globo perfecto ahí ya algunas posiciones algunos comentarios el chat donde dice todos todos perfecto le da cerrar por favor si perfecto y desde donde está Juan Carlos el profe Juan Carlos es el que empieza con la primera comentario ah Elizabeth perdón la profe Elizabeth es la que empieza con la sesión de preguntas como medir la altura del cronómetro ¿a esta te refieres? ¿Camilo? sí señor lo digo lo digo o lo escribo no como ese profe tranquilo como usted se sienta ¿cómo medir la altura del cronómetro? bueno la altura del cronómetro con un cronómetro tiene que ver con la velocidad con la aceleración con la caída y entonces ahí se plantea un problema de física incluso también de manera anecdótica evidentemente bueno deja de ser más que una anécdota el propio cronómetro se puede coger como elemento de medida o tirar una cuerda desde arriba y el cronómetro hace con forma de plomada y luego mide la cuerda hay muchísimas maneras de los alumnos cuando los estudiantes cuando se ponen a discutir sin genia y se se motivan entre ellos para ser capaces de hacerlo bueno veo la no veo es así que la matemática en primaria sugiere un cambio de paradigma no sé si es un cambio de paradigma o un cambio de actitud por parte de todos es algo mucho más complejo desde luego lo que sí tenemos que cambiar es que ver que la matemática tiene que tener una cierta utilidad en cierta cercanía y los estudiantes debieran sentirse a gusto haciendo matemáticas lo que sí debemos es de huir del machaque continuo del aprendizaje de la fórmula y de los algoritmos ir más a otras formas de pensar desarrollar de construir y en este sentido pues bueno utilizar la propia historia de la matemática nos sugiere cómo ha ido construyéndose la matemática que es un poco en cierto sentido paralelo a cómo los niños van construyendo su conocimiento bueno voy viendo bueno aquí por ejemplo la referencia de cómo explicar a los niños de primaria los conceptos de hipotenusa cateto bueno la cuestión no está tanto en explicar yo me acuerdo que yo recuerdo siempre a mi estudiante le decía que en primaria no está tanto en explicar como en los alumnos hacer y hay que considerar a veces que la utilización de los conceptos más en muchas ocasiones que el añadir nombres a cosas que los niños están manejando si ellos están manipulando los triángulos y los polígonos los están midiendo están anotando ellos en un momento determinado van a percibir las propiedades y van a tener necesidad de llamarle a los lados de una manera y ahí es donde el profesor como guía va orientando a la utilización de determinados nombres pero no requieren de explicación si previamente ha habido una construcción del conocimiento por parte de los estudiantes bueno voy viendo aquí las otras áreas a mí me parece fundamental la relación de la matemática con otras áreas porque el conocimiento humano es un conocimiento global no es un conocimiento estanco parcial sino que tiene que ser la historia ha evolucionado la matemática ha evolucionado con la historia y la historia ha evolucionado con las matemáticas la geografía la matemática ha evolucionado mucho gracias a los viajes a la geografía al conocimiento del medio entonces el mostrar que el conocimiento es algo integrado y que abarca determinadas todas las áreas yo creo que debe ser algo algo importante la verdad bueno las preguntas alguna recomendación para trabajar en primaria o construcción de planteamiento de problemas bueno pues yo creo que la primera recomendación que yo haría es tener una actitud positiva de gusto que los alumnos vean que estamos a gusto con esta materia y que darle participación y construcción que ellos vean que el conocimiento de las matemáticas puede ser un conocimiento cercano me hablan de lo rural y en lo urbano da exactamente igual si los problemas no hay tanta diferencia además en un mundo cada vez más globalizado y con más medios precisamente este fin de semana hemos estado haciendo en un pueblo pequeño un pueblo de 600 habitantes un paseo matemático y los elementos que tenemos son similares recurrir a la historia de cada pueblo de tal manera que los alumnos los estudiantes se sientan identificados con lo que nosotros le estamos proponiendo pues parece interesante sobre todo le resulta cercano le resulta familiar y ya huimos de esos problemas típicos que aparecen en los libros de texto sobre las edades de los padres sobre los trabajadores que están haciendo una zanja o una pared sobre los rizos que llenan un estanque y entonces le estamos planteando problemas que a ellos les resultan cercanos que incluso ellos pueden comentar con sus familiares y amigos decirles pues mira hemos estado estudiando la fachada de la catedral o hemos estado estudiando la fuente de la plaza que está al lado del pueblo o el número de personas que aparecen o los ruidos que se provocan en una esquina son problemas cercanos a los niños dice estamos de acuerdo con la contextualización y la utilidad de las matemáticas pero cómo emplear una estrategia con grupos de 30 niños con dificultades de dispositivos y de conectividad bueno evidentemente esto es un planteamiento y que cada uno tendrá que acoplar en su el número de alumnos es grande pero fijaros una cosa cuando se tiene voluntad de querer hacer una cosa a veces los medios se pueden conseguir no podemos tener el dispositivo más caro pero si lo podemos tener más cercano y los alumnos responden los alumnos cuando se sienten a gusto responden a la llamada de los profesores y a las actividades de los profesores dice uno curiosamente los problemas siempre serán en relación al lugar donde estemos ejemplo en ciudades contaremos con carros que pasan y en lo rural con pollos y vacas que estén en nuestro alrededor exacto eso es eso es lo que quiero decir cada uno que desde su entorno vaya a lo general o sea yo recuerdo hace mucho tiempo que me enseñaron que la geografía debía ser de esa manera desde lo particular desde lo cercano a lo general y en la medida que yo voy viendo que la matemática que yo voy conociendo me sirve para el entorno más cercano pues podré concretarla en un entorno más más grande no más dice ¿cómo hacer de la virtualidad un escenario para la matemática? bueno una de las cosas también que no aparece en la presentación pero evidentemente está presente en el trabajo es el uso de la tecnología y cuando hablo de la tecnología no me refiero solo a las aplicaciones o a los software como puede ser el GeoGebra o software de matemáticas me refiero a la tecnología por ejemplo que utilizan los topógrafos la topografía que utilizan los aparejadores los arquitectos técnicos para medir para medir ángulos para medir distancias hay determinados aparatos por ejemplo la rueda puede servir para medir longitudes de una manera cómoda uno va una rueda con un palito y la rueda va rodando y cabiendo la longitud de la rueda pues no hace falta medir mucho simplemente ir contando cuántas veces da la vuelta entonces digamos la tecnología en el sentido amplio no solo en el sentido de la tecnología de las aplicaciones de los móviles o de los el software de los ordenadores también tiene que estar presente en la resolución de este tipo de problemas obviamente no son solo para calcular hacer operaciones y cálculos ¿no? no sé bueno partir de acuerdo con usted lo de la manipulación me parece importantísimo la construcción de los conceptos no olvidéis ese ese dicho oigo y olvido veo y recuerdo hago y comprendo en cierto sentido también viene a cuento de la de estos problemas para ver que la la construcción del conocimiento tiene que hacerse de una manera personal ¿no? bueno dice para local siempre en el contexto se debe tomar en cuenta y mucho profesor de igual manera las adecuaciones curriculares bueno los currículum están bien diseñados los lineamientos colombianos están diseñados además con mucha profundidad trabajamos hace pocos años con mucha profundidad y muchas orientaciones a veces a lo mejor hay mucha distancia entre los lineamientos curriculares las propuestas curriculares los libros de texto y sobre todo con el trabajo en el aula o sea que en cierto sentido de lo que se haya dicho de lo que yo he dicho aquí hoy no no es que haya dicho nada nuevo sino simplemente está conformado en una propuesta más concreta pero aparece en los currículum además desde hace muchísimo tiempo no sé aquí Juan Carlos cuando dice Valdores anacrónico no sé exactamente no sé a qué se refiere y dice dónde queda el valor del algoritmo el algoritmo es un procedimiento importante que se deja pero no olvidemos que algoritmos hay mucho las multiplicaciones se pueden hacer de muchas maneras por ejemplo ya que habla del algoritmo me viene a cuento la siguiente actividad que aparece en el museo las actividades que hicimos en el museo arqueológico provincial de Badajoz hay una piedra con números romanos entonces una de las actividades típicas es preguntarle pues bueno pues cuál es la fecha o cuánto tiempo hace que se hizo esa inscripción o cuánto tiempo duró el personaje que aparece ahí si aparece la fecha de nacimiento y de su fallecimiento siempre con números romanos con lo cual ya eso nos permite hablar de los números romanos pero me permite también hablar de otra cuestión muy interesante cuando aparecen los números romanos en los paseos yo siempre hago la misma pregunta a los estudiantes es ¿os imagináis cómo podían sumar y multiplicar los romanos? pues claro evidentemente es otro sistema de numeración y los algoritmos que utilizaban para la suma y para la multiplicación eran algoritmos diferentes de los que nosotros tenemos con lo cual el algoritmo se explica desde ese momento que no es más que un procedimiento útil para un determinado proceso o concepto pero que no es único no es único la raíz cuadrada tiene muchísimos procedimientos algorítmicos incluido el de darle a un botón en una calculadora que te da el resultado entonces los algoritmos son importantes pero no son el valor absoluto de la matemática ¿es necesario hacer comunidad matemática para realizar estos aportes? bueno trabajar en equipo me parece absolutamente fundamental no solo en equipo en matemática sino en equipo de diferentes materias en el grupo de investigación en los que yo he participado siempre había gente de ciencia incluso de psicología y de pedagogía que nos tienen de los cuales tenemos que aprender mucho y su aporte y sus reflexiones pues nosotros nos avanzamos avanzamos poco ¿y cómo enseñar a las poblaciones indígenas? bueno pues yo aquí sinceramente tengo que decir no he trabajado más que con comunidades digamos muy cercanas a nuestra forma de ser en España pero supongo que siempre habrá elementos que permitan buscar elementos de unión y elementos de enganche lo fundamental en la educación por parte del profesor que es el que tiene más responsabilidad es buscar cuáles son los elementos de de enganche con los intereses de los estudiantes y los intereses de la población y evidentemente en algunas ocasiones esos elementos resultan más difíciles de considerar no existe y en esto soy claro no existe ninguna instrucción ninguna técnica la la enseñanza no es como el poner una bujía o el poner un un tránsito a hacer un un coche o una bicicleta en la enseñanza es algo que es más personal es una relación entre personas y es muy complejo y lo que a uno le puede valer bien al tal lado le vale relativamente entonces tiene que haber digamos una participación una relación personal muy muy interesante dice con material concreto y manipulable los pequeños comprenden mejor los algoritmos y las operaciones básicas o sea todo lo que sea despertar el conocimiento el interés la manipulación el todo eso evidentemente genera en el en el aprendiz digamos una actividad que le lleva a preguntarse determinadas cuestiones y en ese preguntarse determinadas cuestiones es donde debe intervenir el profesor como guía para poder digamos orientar y guiar al alumno en los intereses de conocimientos que estén en el programa dice bueno la colaboración compartiendo la experiencia de estar abierto de recibididad es como se aprende no sé si si profesor lorenzo si dime dime listo profe yo creo que cerraríamos entonces esta sesión de preguntas le agradezco mucho profe lo que lo invitaría profe es nuevamente a compartir la información de su correo electrónico y su blog si de pronto alguien va a contactar pues ya lo puede hacer por por estos medios en su momento el profesor está compartiendo pues la información del correo electrónico ahí tenéis hay un blog de manías matemáticas y entonces en este blog si le doy bueno ahí tenéis el twitter y tenéis el correo electrónico Lorenzo y ahí en ese blog si quiere salir ahora aquí tenéis bueno por los artículos los libros las conferencias que se van poniendo y ahí veis que los artículos están puestos y os lo podéis bajar o sea cualquier cosa que ahí veáis os lo podéis bajar libremente porque están puestos a disposición de la de la comunidad y ahí pues bueno veis cosas sobre resolución de problemas sobre aquí por ejemplo el último artículo sobre bueno esto es una cosa de México en los artículos por ejemplo aquí veis este de la revista 1 que es un artículo sobre educación matemática y próximamente que se habrá se tendrá un libro sobre los pasos matemáticos eh profesor Lorenzo volverá a compartir su correo por favor si ahí lo tenéis abajo lorenzojblanco arroba gmail.com listo profe en este momento lo estoy enviando por el chat entonces la persona que desee contactar al profesor Lorenzo lo puede hacer por ese medio voy a cerrar la sesión de preguntas profe uniéndome a los comentarios que hacen algunos profesores en el chat profe muchísimas gracias por esta conferencia por los conocimientos compartidos el día de hoy con nuestra comunidad realmente muy pertinente y muy valioso muchísimas gracias profe por su tiempo gracias a vosotros y encantado de estar con nosotros gracias profe para el cierre de esta conferencia voy a dar paso al profesor pedro gómez directo de una empresa docente quien nos va a dar información sobre los proyectos que actualmente se desarrollan en una empresa docente profesor pedro muchas gracias camilo muchas gracias Lorenzo por esta conferencia tan en